¡Suscríbete al canal! ¿Viste que no se usa más llevar currículum y papel ahora? Es todo digital ahora. ¿Experiencias? Hola Romina, quería saber cómo estabas. Es muy hermosa. Es linda, no la dejes morir, ¿no? Lo importante acá es que los chicos compren tragos. ¿Y vos todo bien? ¿Conseguiste algo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Segura? Hola, soy Romina. Tengo 39 años. ¿Estás bien? Sí. ¡Abrime la puerta! ¡No! ¡No se la abro la puerta! ¡Abrime! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! Gracias por ver el video.